¡Hola, hola a todos! Bienvenidos, espero se encuentren muy bien. Yo estoy aquí con un nuevo diseño y pues es súper sencillo, súper, ¿cómo les podría decir? Fácil de hacer, es simple, ¿ya? Y para este diseño yo voy a estar utilizando este acrílico de Tones, se llama Bad Girl, ¿ya? Es un rosa muy bonito, mate, no tiene decoración, nada, me encanta, es mi favorito de todos los acrílicos que compré, este es mi favorito. Y también voy a estar utilizando un blanco para hacer como una especie de no es mármol entre el rosa y este blanco lechoso, ¿ya? Este es de la colección Novias, Asinore, ¿ya? De la colección que ella sacó, ¿ya? Entonces me gusta, esta la voy a usar, también el acrílico cristal como siempre, ya ustedes saben. Mi pincel de Tones, este es el número 10, ya es el número 10. Y también una decoración así, estos corazoncitos que están aquí y hoja de oro, ¿ya? Entonces comenzamos, yo ya tengo mis uñitas preparadas también, lo que voy a hacer es empezar ya por aplicando este rosa precioso que me encanta. ¿Ya? Y pues mi monómero también de Max Estrada, creo que ya se lo dije o no sé, no recuerdo. Pues entonces comenzaremos. Yo voy a ir aplicando este acrílico hermosito que me encanta. Siempre había querido tener un acrílico en este tono, no sé, es así como, ¿cómo les puedo decir? Como un uva, me encanta. Tres uñas, como estoy trabajando en la manito esta de red iguana, ya, tres uñas van a ir en este color, ya, toda la uña va a ir aplicado este color. Y las, y la anular ya va a ir en este, este combinado entre el blanco y este rosa. Y pues, pero en estas, lo particular en estas que estoy haciendo es que, en estas que van a ir solo de un solo color, es que en la punta voy a tratar de que me quede un poco transparente, ya. Este acrílico de Tones me encanta porque solito se, como que se auto nivela, ya. Y pues ya muchos estarán enterados que aquí está haciendo mucho calor y yo siempre prendo el aparato y yo me despido aquí, ya, esperando que les guste este diseño, ya, y que Dios me los bendiga, se cuidan mucho. Y pues nos estaremos viendo hasta la próxima. Si te gusta este diseñito, por favor, déjame un like. Y si estás aquí, de casualidad, suscríbete, ya, y pues nos estaremos viendo entonces a la próxima. Bye, bye. Y si te gusta este diseñito, por favor, déjame un like. Y si te gusta este diseño, por favor, déjame un like. Y si te gusta este diseño, por favor, déjame un like. Y si te gusta este diseño, por favor, déjame un like. Y si te gusta este diseño, por favor, déjame un like. Y si te gusta este diseño, por favor, déjame un like. Y si te gusta este diseño, por favor, déjame un like. Y si te gusta este diseño, por favor, déjame un like. Y si te gusta este diseño, por favor, déjame un like. Y si te gusta este diseño, por favor, déjame un like. Y si te gusta este diseño, por favor, déjame un like. Y si te gusta este diseño, por favor, déjame un like. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.